Hola magdys, aquí estamos un día más, soy Jordan Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es la encuesta 11, que es un pasado perdido, decisión definitiva, eh sí, sí señor, y lo dejamos en el último capítulo, descubrimos que Verónica veneció y salvó a todos de una manera espectacular de morir, de acuerdo, haciendo una especie de defensa protectora y llevándonos a cada uno a sitios diferentes de Edrea. Vale, y sabiendo esto, ahora tenemos a Serena de nuevo y con unas habilidades espectaculares, vale, os comento la problemática de Serena, Serena es una barbaridad ahora, o sea, no tiene, tiene cero sentido, o sea, es una gran atacante mágica, una muy buena healer, de acuerdo, tiene muy buena fuerza y agilidad, de acuerdo, tiene muchas defensas IPM y P1, es simplemente la evolución de Rob, así os lo digo, así que, por desgracia, os voy a decir ya directamente que vamos a utilizar muy poco a Rob de aquí en adelante, y vamos a equipar, de acuerdo, a Rob con algo un poquito menos fuerte, vale, a la corona de un Brasil, vestido poroso me lo voy a quedar, a un abrigo brasileño, para que tenga algo más que nada, y no sé exactamente qué podemos colocarle, aquí tengo un poquito, bueno, no pasa nada por los accesorios, vale, vale, y a Serena ahora puede llevar báculos, vale, puede llevar báculos, y por eso, le vamos a colocar el báculo de Sirena, de acuerdo, para que tenga bastante fuerza mágica, coño, si no tiene de fuerza mágica este urn, vamos a colocarle también, importantísimo, el sombrero alegre, de rap, y seguramente vamos a conseguir muy buenos elementos defensivos y ofensivos ahora mismo, pero, como digo, vamos a equiparle cositas bastante, bastante tochas, por supuesto, 1000%, esto, la marca monárquica, para que tenga bastante más fuerza, y los pendientes de montaña están bastante bien, vale, pero, voy a intentar conseguir una segunda marca monárquica, eso 100% os lo aseguro, vamos a ponernos algo guapo, que tenía Rob, uh, el protector de vida estaría bastante bien, vale, y un protector de vida, perfecto, vamos a quedarnos así, vamos a ponerle control, y tiene 340 puntos, es una exageración, vale, os voy a decir expresamente cómo funciona esto, ahora podemos llevar varitas, varas, arpa, bueno, arpa no tenemos que llevar, pero es nuestra habilidad, lanzas y látigos, vale, de todo es una barbaridad, es una grandísima atacante, una grandísima ofensora mágica, está rota, vale, vamos a decirlo así, y las habilidades que hay que desbloquear son estas que están muy cerca, estas que son, de vigor, varitas, varas, arpas, vamos a ir a esta, que es la mejor con diferencia, vamos a ir a la de varas, y vamos a ir a arpa, vale, y vamos a recuperar e intentar pillar todos estos puntos, mientras lo vamos haciendo, vale, vale, las resistencias son impresionantes, el aura está muy bien, le disminuye la resistencia mágica a un enemigo, vale, y esta es una habilidad muy buena para ella misma, que se cheta la magia, vale, pero bueno, vamos ya a desbloquear esta, que es la principal, 65 puntos, y es, en ocasiones, permite lanzar un conjuro dos veces sin coste, mismo turno dos veces sin coste, es simplemente una barbaridad de magia, vale, una barbaridad de, de busteo, por eso os digo que son una locura, o sea, no tiene sentido, es que no tiene ningún puto sentido, vale, vamos a ir ahora a por varas, vale, esta recuperación de BMM es un poco mierda, pero bueno, no pasa nada, teraposidad siempre vamos a subirla, y probabilidad de inspiración, este es muy bien porque Serena tiene las mejores inspiraciones del juego con diferencia, y por supuesto los himnos que aumentan la defensa de todo el grupo a esos elementos, vale, iremos a por todos los himnos, pero que vamos a hacer antes, antes vamos a hacer esta cosita, himnos más sagrados, aumenta la eficacia de los himnos, ahora los himnos dan bastante más defensa contra estados elementales perniciosos, y vamos a colocarlos todos porque son simplemente una pasada, vamos a ir aquí, y yo los pondría todos realmente, si, vamos a ponernos los todos, a partir de ahora, Serena gana el doble de puntos de destreza, así que no os preocupéis, vale, a partir de ahora ya iría a aumentar con varas los PMs y la magia, vale, vamos a ver aquí, y aquí, antimagia que está muy bien, y fuerza mágica que nos vendrá genial, y aquí tenemos círculo arcano, vale, para lanzar conjuros críticos, está bastante bien, quien varitas, gracia de la diosa, bendición betifique que devuelve a la vida a quien la usa si muerde el polvo, vamos a ver, este está bien, vale, lo que pasa que si nos lo hubieran dado antes hubiera sido bastante mejor, vamos a mantenernos de todas maneras, sin esta habilidad, pero como os digo es una grandísima habilidad, vale, 65 puntos también es una locura, vale, perfecto, vamos a ver si hay algo que nos suba los stats, me parece que ya no, vale, pues ya directamente vamos a ir hacia abajo, y vamos a ponernos ya defensas y resistencias, perfecto, canalizar furia, vale, aumenta un montón el daño infringido por cualquier conjuro, y por último, resistencia al fuego y a la tierra, bastante bien, la verdad, nos ha quedado bastante, bastante bien, y nada, ya tenemos a la que va a ser nuestra maga curandera, con 400 de terapéuticidad y 377 de fuerza mágica, es una completa locura, no tiene sentido absolutamente lo que va a aportarnos ahora mismo Serena, ningún sentido, ya que vamos a verlo aquí mismo, tiene desde fortalecimientos, aceleraciones, barreras mágicas, hasta explosiones, hasta semiresurrecciones y resurrección plena, multicuraciones, maxicuraciones, mega incendios, mega heladas, o sea, tiene todo, mega tornado, aún no tiene super explosión, lo que pasa es que mega explosión es una locura, vale, es que no tiene sentido, es increíble, es increíble, para mí es la mejor de todo el grupo, la mejor, con diferencia, de todo el grupo, el espíritu, el espíritu sevillano, no se ha entrado, el espíritu andaluz, dormir hasta que se tape el sol de nuevo, vale, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente capítulo, porque el capítulo de hoy vamos a orensear un rato, porque llevamos muchísimo, muchísimo tiempo, por desgracia, vale, que, ¿me permiten irme? Es que no lo sé, a orense, no, no me permiten irme, vaya, que putada, vale, pues por ahora, vamos a continuar un poquito la aventura, tenemos que ir justamente por esta zona, no, espera, me equivoco, he entrado a una casa ajena, por favor, que alguien me pare, aquí, bueno, macho, perfecto, ahora sí, vamos a pasar por aquí, vamos a ir arriba, ahora vamos a ver una cosa todo guaparada, y ya que estamos aquí, podemos hablar ahora con un orenciano, sí señor, que está aquí, pero este, esta, esta misión, que es justamente el chiquillo este, no la podemos hacer aún, tic tac, en papel madrid, sincronizamos, perfecta, sincronización perfecta, he descubierto la crono seña dos segundos antes de que llegaste, hasta un típido cronino, sabe yo, que puede servir de algo, grande crono, campamento nómada, tic tac, con la cronoseña que te di, podrás visitar otro mundo desde la sala de los ecos de orense, hay muchos crononinos pasando las horas en busca de cronoseñas, saludados en mi camino, y con esos inviscosos charlas llenas a las 8, me devuelvo a orense, que alegría haberte conocido, y suerte en tu aventura, bien, aquí estamos, uy, perdón, porrazo de lo bueno se ha cascado el viejo, ¿ves? ahí está el porro, es el porro, es el porro, es el porro, es el porro, el porro, se venden, sandías, melocotones, melones, temazo, temazo, este es de Avicii, ¿no? la habrás, la habrás limpiado, ¿no? hay baba aquí, no es baba, hostia, oh dios mío, por alguna razón que, que no puedo comprender, puedo tocarla como si fuera, André Friishausen, y yo, yo todas las mañanas, cuando me despierto, hermano, flauta y caña, ¿esto qué es? esto solo lo hacen los, los de formación profesional, es gordo, hostia, tú, hermano, no vea si era gordo, era hasta mamífero, hostia, que guapo, tío, a flying fish, no, that's a whale, so it was, as I suspected, it was upon her back, the sacred conveyance, of the luminary, cedácea, nice, nice, go, luminary, and seek out the floating island, whatever awaits you there, will surely aid you in the fight, against the lord of shadows, do not let veronica's sacrifice, be in vain, y se está orquestando él solo una un temazo esto es muy por la cara si señor y con esto y un bizcocho ya tenemos montura buena pesca otorgada para recuperar la flauta que dejó la de difunta verónica invocar ella al ser al sereno llamado cetácea pero esto lo vamos a comprobar en el siguiente capítulo en este toca como os digo orensear un poco aquí creo que no hay nada más vale ya lo hemos cogido todo hablando directamente con ese pequeño ser y ya podemos volver siempre que queramos aquí pero lo que vamos a hacer vale va a ser a volver de acuerdo ya directamente orense entrada y ir a hacer unas cuantas misiones vale pues aquí estamos lo que vamos a hacer hoy vale es hacer unas cuantas misiones bastante guapardas que nos van a proporcionar muchísimas cosas os aviso que en el siguiente capítulo no voy a continuar la historia sino voy a hacer un capítulo especial de como conseguir a unas de las mejores objetos del juego gracias a estas misiones habitación de rosa vamos directamente a una habitación que guarritos no directamente a su avi creo que es del dragon west 3 si mal no recuerdo y ya se está portando mal esta socorro acluida por favor te puedo destruir clan te puedo destruir todo vale y simplemente está rosewarding si rosewarding vale este es un jefe que es bastante bastante facilillo vale vamos a multipatatearlo vamos a hacerle a monbrujo coño serena no me la ha puesto en god dang it god dang it mua 200 de vida y se paraliza que rico hostia me he galado tú que te tranquilices serena tío tranquilízate un puto lo ha conjugado dos veces no está roto esto tío no está roto no está roto vale formación misc no era misc táctica cara sin piedad no me jodas cumplir órdenes que ahora ya necesitamos cumplir unas cuantas órdenes hacerle tornado rosa para que darme más vida amor brujo y serena va a hacer doble potencia creo yo más que nada para suerte lado rosa le va a quitar bastante bastante vida contra la espada otra vez una pena que no la haya atacado antes mua bum que rico tío que rico que esté paralizado que rico vale otro amor murjo vamos a hacer doble potencia jade creo que no le afecta la doble potencia jade con esto derrotado ha sido bastante fácil muy bien 3000 pavos no recibimos experiencia porque ya estamos rotos y no me lo puedo creer la fruta reveladora está destrozada entonces no podría ir a pesar nunca como he podido hacer esto quiero hacer el coro poseer a sir rosarín para que haga algo así muchísimas gracias por rescatarnos eres una limísima persona pero club no culpes a sir rosarín por atacarnos club no es ningún monstruo protegido a rosa capella espada y desde tiempos inmemoriales no sé qué le pasaría pero a cambio de la noche a la mañana empiezo a atacarnos como si estuviera proseguido club y de pronto destruye club la caliente flauta reveladora de glosa club ya no sirve para la glab usaba al novio de pesaro para acceder a la sala y club no podrá volver a verse club me quedo seco de pensar club club una pareja limitástica me está dando una puta embolia por eso decidí hacer una flauta reveladora y de regalarse la club suponglop que podías echarle una mano que dices y nos da un escudo de la tempestad vale necesitamos unos cuantos materiales para hacer esa flautita cualquier madera nos sirve cualquier madera para hacerla árbol muy concreto revela árbol y puede encontrarse en el bosque de las hadas ¿podrías traerme una madera de ese green club? vale muy bien pues eso es lo que vamos a hacer de acuerdo y ese bosque de las hadas se mueve exactamente donde está mal eh te lo agradezco la he atacado es más he destruido la amarillosa frauta reveladora clan tenía obsado no es honra cogeré y me desuicidaré hasta luego pum soy un puto tiro de escopeta no se merezco sobrevivir a esto vale entonces vamos aquí a claro oscuro y en el claro oscuro vamos a encontrar un claro y un oscuro vamos a encontrar en esta zona arborada esa madera dicen que solo los corazones puros pueden ver los vegetadores como yo no lo puedo ver en el árbol bueno chavala que mayor eres vale buscan un árbol mágico que crece en el bosque donde viven aquí está no estoy segura de donde está ese árbol pero se puede encontrar una rama hay un silvapitecus por aquí que usa la práctica escrima aunque me tengo que tendrás que luchar para llevársela buena suerte vale pues eso es un monaco es un monaco que creo que está justamente aquí en esta zona aquí mismo y nada tiene que apareceros así de fácil y no nos aparece tío hola no nos aparece tengo que silbarle eso o algo tengo que silbar al bicho es que creo que no tengo esa habilidad tiene que salirme vale pero mal aquí está SS vale silvapitecus simplemente tenemos que matarlo y ya está vale los he matado en un turno en 0,1 turno vale vale y ahora jaja rama de revelar perfecto aquí estamos bueno has conseguido la madera si gloopy ya se nota su magia muchas glapsias me pondré a glapser la nueva fruta repelador ahora mismo que tienes de enseñarse la rosa glos y guardín gloop toma esto quiero agradecer que te hayas glopado tantas molexias nos da un escudo de la tempestad y ya estamos bastante de la tempestad es bastante bastante bueno vale protege muchísimo de estados alterados y es un grandísimo escudo vamos ahora fuera directamente como es bastante fácil fuera y vamos aquí a la masión rimaldi de dragon quest 5 y esta misión está bastante bastante torcha porque aquí vamos a entrar y vamos a ver muchos hombres gordos obesos y grandes no sé que me ha ocurrido vale vamos a hablar con este hombre hombre gordo obeso grande chao chavales eres suerte pero yo soy santino rimaldi el propietario de esta casa puede dirigir a un atoñino verás mañana me va a celebrar una grande bota en la chita todos estamos ocupados preparándola el novio ha buscado el permiso oficial para cacharse la idea es tenerlo todo listo antes de que vuelva pero ha parecido un monstruo espantoso y ha echado una maldicione a toda la mi vida a casa ahora todos somos iguales a mí nadie va a querer celebrar andan esto espero que no es una orgía tengo una teoría de por qué ha sucedido eso verás mi no Rodolfo era conocido para enviar a los monstruos peligrosos de un lugar en el que no pudieran echarle daño a la gente supongo que uno habrá logrado escapar y luego ha vuelto a desatar un caos a desentendiar y uno a capturar por favor muchachos debes robar a la criatura y derrotarla si no el futuro marito acabará casándose con alguien que quiere quedar en carga horrible como la mía hermano tampoco tengas que joderle así un lingote de oro para la saca no creo que derrotar a ese monstruo vaya a ser fácil pero comenzar y se fue corriendo nada más echaron a mandichones muy mala cosa de sí mismo dejará escapar alguna información sobre su intencionalidad ahora mismo no me acuerdo de quién fue el que lo oyó muchacho con tantos recursos como tú me tardará en lo de la casa vale vale pues en la casa deben saberlo no pasa nada ya sabemos exactamente dónde está porque podemos utilizar los poderes mágicos de utilizar una guía muy bien tenemos que ir al mundo de dragon quest 9 al periplo del rey maldito no dragon quest 9 tendrías del firmamento creo que era al tardar del firmamento galería ruby del sino no 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 y no chato no 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 ah pues era el 7 no 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 dónde era abadía bogationis el 6 what no sabía que estaba en el 6 en el 9 estoy segura que estaba pues aquí es en abadía de bocachoni está justamente aquí arriba vamos a la izquierda y here is the bitch vamos a curarnos esto es decir una vocación no es nada muy mono que digamos pero creo que ya me he decidido voy a ser una adorable señorita oh vaya pero que macacos haces esto aquí que macacos haces esto aquí como dices que se ensimías con el maldito a mandarte por mí tienes problemas con la maldición que le he echado no pues me me importó un tití un tití hijo de puta deberías quedarte enterrados durante siglos como me pasó a mí vale estás seguro de que quieres interponerte en mi camino zix bueno si eso es lo que quieres vas a hartar estoy engoriladísimo se ha metido cambuterol entre pecho y espalda mancapitecus que miedo vale es bastante duro muy duro vale así que hay que llevar bastante cuidado vamos a enfatalizarnos vale vamos a duplicar ya doble potencia sword y vamos a defenderlo adiós the fuck just happen como veis es bastante poderoso acabamos de quitar como 2000 de vida en un ataque vale eso sí no dura mucho hemos hecho mujer fatal la madre que me parió me ha destrozado pues vamos a hacer acelerar es que puedo morir aceleración vamos a ver ya multicuración vale mierda 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 vale ahora nos curamos menos mal bastante rica anuda que curadita más rico nuda vale danza de la espada jade vamos a continuar multipatadeando multipatadeando vamos a hacer doble potencia y ya está casi toda vamos a hacer una potencia grande es que no me lo quiero joder y vamos a subirnos la defensa con multifortalecimiento que si no me está quitando una de vida que no es ni medio normal ¿qué me ha hecho? me ha hecho algo mágico ¿no? mierda no lo he leído se ha muerto bastante rápido o sea quitaba una puta barbaridad 7000 de experiencia tú y 4500 paviños tantos años esperando cuando consiguió salir me parece que me dejan con el trazo de un mandril saco lo voy a disfrutar de miel de verdad estoy intentando hacer como una especie de eco a través del tiempo el hermoso que maldijo la casa de rimaldi ha sido derrotado regresa con el señor rimaldi para darle las buenas nuevas bien holy jesus they are back buen trapacho regacho has derrotado a la bestia de Zensa darle la oportunidad de acob a acompañarte chiquera ya te gustaría ahora podemos continuar con el retoque final de la boda de mañana crash miles soto ningo taco la boda que estamos preparando es de una boda cualquiera no tutti los diez escudo y cenitia cambia de mano su puta madre el escudo de cenitia me encantaría que existieses claro que no sé si tu tienes su propia aventura que chiquire pues bueno una durita la verdad buena suerte el gacho bastante nascí la misión que acabamos de hacer putos caprones perfecto misión superada tengo otro favor hay que pedirte si no te importa el uomo que se va a cachar regresa pronto y todavía no ha declarado su futura esposa no me gustaría que niente saliera mal en este momento tan vital así que haré a tu todo lo que pueda para asegurarme de que estamos bien preparados se pica un ensayo un pequeño ensayo echarías una mano si gracias mire ragazzo sabía que podía contar contigo suerte tu harás el papel de novio capiche solo tienes que acercarte a uno de tus amici y declararte ni piu ni menos te recompensaré con las molestias obviamente bien empezamos sword el escenario duty adelante elige una bellísima prometida ¿quién elijo tío? vale pues esto es un pequeño ensayo de saber exactamente cómo funciona no tiene nada que ver el uno con el otro simplemente podemos elegir a quien queramos y hacer un pequeño ensayo observando ¿por qué me mires así mi niño? espera es que ¿tú quieres que yo sea la afortunada novia? sí tremendo estaba deseando que me eligieras pero nunca imaginaba de que se fuera a suceder pero antes de dejarme llevar por la pasión voy a comprobar porque bien sabe el cielo que ya me hiciste daño antes ah que ya le hicieron daño antes creía que era yo hostia pobrecillo tío me cago en mi puta madre ya me estás dando jaqueca que sí fantástico va a ser la actuación de mi vida ahora que todo el mundo se le caiga una lagrimica vamos a ser muy felices juntos tendremos felicidad para ir regalar felicidad para repartir por todo el mundo de esto personaje en el puto videojuego me suda la polla ay mi niño pues claro que yo entiendo que no es más que un ensayo pero todos los actores saben que en secreto para que todo salga bien se nos salga como si fueran las reales true facts mastodonte vamos a salir a allá afuera y a darle a la gente el espectáculo nunca la olviden vayan sacando los pañuelos porque se van a correr sí señor eh hola vale como el comienzo yo te permitiré abrir un escofre pero yo te cojo que se que me diga vale la verdad es que tuti nos vendría bien practicar más podemos hacerlo todas las veces que queramos o sea es un lado terreno que vamos a hacer es uno de los dos los dos no tienen nada en específico creo que el de la derecha es un pelín mejor creo 2000 pavos y este es un pelín mejor y es en el siguiente ensayo así así de fácil vale pues ha estado bastante a vení chile vale pero ahora tenemos a alguien en esa mesa que nos va a resultar para hacer otra misión bastante guapa en shadow felice sí señor en shadow vamos a encontrar a alguien muy 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 recordado por esta saga que es un fucking gato que va a cargarse un gordo tranquilo gatito bueno esto es una catástrofe no quiero ser un médica pero tienes que ayudarme por favor sí gracias si consigues que se aleje de mí te estaré eternamente agradecido hostia que no me he curado putadón vale espero que no me arrepiente a putiña de tasos vale dios es más rápido es más rápido es más rápido danza fogosa es más rápido observando creo fuck hacen una bonita doble potencia y multifotalecimiento por si menos mal que quita poquísimo menos mal que quita poco vale 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 la tapogosa menos mal vale quita bastante menos y ataca solo una vez así que está muerto o sea está muerto vale voy a atacar normal no bueno va a hacer doble potencia en jade mismo y podría hacer canalizar furia y reventarle un ostión pero tampoco me importa pues ataque neo au se asusta a tu puta madre monta caballo conmigo en jerez vale hostia que no se muere tío que te mueras ya bro te mueras que te que te mueras confiere al oro a ver si puedo hacer ahora si el ataque neo que me ha paralizado ah me he quedado un pixel vale gran dientes de sables escabulle no me he atacado por medios bigote te debo una buena tengo que un imán para estas cosas no para para de rondarme y gruñirme me da pavor solo de pensar un día se me va a lanzar encima normalmente consigo a cualquier gatito ronron en un pispás pero ese es un salvaje tiene aterrorizado a todos los demás gatitos como alguien no haga algo pronto me temo que te huirán todos se acabaron las doñerías tú tienes pinta de saber lo que haces he pensado a lo mejor podrías traerme algo con lo que tomar esa bestia salvaje una polla no vale y nos da carras de bestia que son unas carras bastante mediocres gracias sabía que no me fallarías por cierto creo que no te he presentado me llamo Tom mate lo que quieras en esta esta es tu casa soy el ayudante del señor Félix el propietario de esta casa sabemos que es Tom y el señor Félix es esa maravillosa misión secundaria Dragon Quest 8 donde encontrábamos a Baumren vale lo que dijo Bianca que Bianca es de Dragon Quest 5 y es la chica que estaba dentro de la mansión del italiano feo y gordo y estúpido locura felina y vamos allí ey 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 hola Bianca ahí fuera hay alguien que para ti también suelto sabes cuando lo encuentras cuida mucho de esa persona donde se me ha metido que que estoy buscando ah un viejo amigo un dientes de sable para ser más exactos lo hemos reventado puñetazos mi mejor amigo y yo lo conocemos desde hace que era un cachorro pero lo he perdido de camino aquí que es el personaje Dragon Quest 5 hostia que bueno que es Dragon Quest 5 tío me estoy acordando la historia que bueno es Dragon Quest 5 no es que esté preocupada mi colega que lo ha entrenado ha estado en un doma bestias pero bueno no puedo evitar preocuparme por si está bien tú has visto algún dientes de sable mientras bajaba sí que que has visto un dientes de sable sobre el Shadow Felix no es muy propio de él bueno después de lo que separasen de mi colega se volvió un poco salvaje sabes hasta lo atacó cuando se volvieron a ver por primera vez que pasó en Dragon Quest 5 gracias por el spoiler de mierda el muy cenutrio solo se calmó cuando olió mi helazo hostia creía que había dicho mi brazo sabes o le huele ese puto brazo ahí toquemado ya sé igual podría volver a hacer lo mismo deja aquí ese dientes de sable que has hecho un vistazo y este brazo si es él se calmará en la nada sabes un brazo cercenado gracias Bayank vamos a por estoy muy muerto otra vez no escucha tranquilo gratuito bueno anda has vuelto has conseguido encontrar algo lazo en el ojo muerto es un lazo muy bonito la verdad pero voy a enseñarlo a ver si surta efecto Tom le enseña el dientes de sable el lazo de Bianca el dientes de sable lo olfatea con detenimiento parece el lazo le ha hecho recordar algo el dientes de sable se escabulle que ha pasado exactamente no estoy de todo seguro pero diría que ese lazo le ha refrescado en la memoria que es que habrá recordado donde está su hogar a lo mejor por eso estaba tan irritable quería irse a casa pero no encontraba nada que estaba a su hogar en fin esperemos que todo haya terminado si ese dientes de sable ha logrado encontrar el camino hasta su hogar será gracias a ti y al postre me ha salvado el pellejotoma garras de bestia una cosa más cuando se esfuma algo entre dientes de sable una especie de clave o algo así hostia por la cara ahora nos van a dar otra cronoseña si que ya sabemos ahora nos permiten saber cronoseñas de noche a la lista de ubicaciones que puede viajar desde la edad del rey maldito perfecto ahora nos pueden dar cronoseñas dentro de cronoseñas la cronoseñación locura felina muy bien pues ya tenemos hecho perfecto pues ahora lo que tenemos que hacer es volver con bianca tío me estoy mareando hola vicky nuestros colegas de dientes de sable aguento entonces me seguí este lazo sí sabía que funcionaría ay que alegría verlo de nuevo gracias suerte te voy a una no me da nada muy bien pues ahora vamos a volver a chato felix pero por la noche vamos a visitar a chato felix por la noche sí vale y aquí vamos a ver quién está sí señor gatos quién es esta jéssica jiji si dice jiji ya sabéis qué pasa eres maravillosa madre te prometo que nunca más volveré a irme de aventuras a lo loco no soportaría alejarme de ti ni un segundo por favor ¿qué le ha pasado a jéssica? se comportó con una hija modélica obediente tan respetuosa me tiene descontertada la chistica que yo conozco es ser tío y completamente incapaz de hacer lo que le dicen intenta evitar que se embarcase en una pequeña pintura pero insistió en percar a la muerte de su hermano la madre que lo parió qué sinvergüenza de pronto se ha convertido en una niña buena y educada es muy poco radical que digo es un fastidio voy a recuperar a mi hija acabo de recordar un cierto vendedor ambulante me dijo una vez que había libros capaces de alterar la personalidad de quienes lo oyeran se llama porja seguro que en tus viajes visitas todas las clases de sitios si por casualidad te topas con un libro que pueda ayudar a recuperar a mi hija te daría una generosa recompensa y eso por mí y nos da el látigo de la mota Pukin Goddess impresionante fantástico ya sabes que yo ya sabía yo que no eras de los que dejan a gente necesitada en la estacada como te dije mi hija en realidad es muy enérgica tenaz y activa si logras encontrar un libro con el que volviera a ser así te estaría eternamente agradecida el vendedor con el que hablé mencionó el reino de Aliana tal vez deberías mirar ahí ¿qué me dices? ¿Aliana? la marrana no sé qué es Aliana realmente creo que es algún dragon quest que no he jugado ¿vale? pero sé perfectamente dónde está y está en un sitio muy 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 ¿esta qué? Galería Rubí del Sino altar del firmamento ¿qué? Galería Rubí del Sino altar del firmamento es dragon quest 9 no recuerdo un sitio así oh damn vale esto lo haremos en siguientes en siguientes capítulos porque esto está bastante 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 loco vale por ahora como digo es un poco difícil ¿vale? es un poco difícil de hacerlo pero si vamos aquí al futuro hogar de Hendrick vale iba a hacer esa misión lo que pasa es que esa misión es un poco más larga de lo que creía y quería vale y no sé si me da el tiempo hoy porque tengo que evacuar rápidamente vamos a hablar con este viejo que libio tenía miedo de que todo el mundo odiase al pobre muchacho la boda puede celebrarse me quedo una duda ¿por qué el monstruo nos dejó en paz a mi hija y a mí? si hubiéramos perdido la cabeza la boda no se habría celebrado de ningún modo seremos inmunes a las maldiciones pues que sí idiota pero bueno si me equivoco querías preguntarme algo buscar libros que puedan cambiar a persona y a la gente mmm menudo listillo estás hecho como lo has sabido es verdad tengo un libro que apone caudo pero como eres tan astuto y has descubierto mi secreto te lo prestaré vale el codice the champion perfecto nunca se lo he contado a nadie que aun mi hijo sea tan valiente yo soy un cobarde de tomo y lomo o al menos no fue hasta que leí el libro me cambió la vida de la noche a la mañana pensé temblar como una hoja que está tranquilo y sereno me puse los nervios con las cosas más horribles que decían sobre mi hijo pero bueno bien está lo que viene acá adiós vale pero lo que pasa que este no es el libro que necesitamos porque este libro va a hacer una cosa bastante graciosa back to the place guapo hola creo que tienes un libro que hace parecer que mejor mejoran a los lectores vamos a ver maravilloso podrás decir como se titula si bueno es cierto tener una campeona y yo también venga que le echo un vistazo como te encuentras el o ay madre que haces tu aquí si estás preocupada por lo de vengar a alistar tu tranquila yo estoy listo para meterle un hachazo al que se interponga mi cabello y que eres este papo que viene contigo no tiene ni media bofeta y de que va esa raya en medio a lo ángelo angelo factos hostia puta no sabe que no tiene que hacerlo caso al pavo ese no tiene ni guarra de moda que hemos hecho esa no es jessica que yo conozco date prisa y encuentra el libro que me devuelve la le hemos convertido en una choni y así espero que os haya gustado este capítulo dale like favoritos suscribiros y en siguientes capítulos encontraremos o no la posibilidad o no de cambiar a esta chiquilla por algo más especial más que una choni pobre jessica adiós